Y porque Él se te metió por dentro, yo vine a decirte de parte del Señor Levántate, porque tú también puedes Él murió solo, querido, para que tú vivas acompañado el resto de tu vida Por la eternidad nunca estarás solo Jesús se hizo maldito, colgado de un madero, para que tú fueras bendecido Jesús se hizo preso, para que tú fueras libertado Jesús se hizo enfermedad, para que tú fueras sanado Él experimentó todo tipo de herida, para que tú fueras sanado Jesús se hizo hombre Para que tú fueras divino No es cuestión de conducta Es cuestión de naturaleza Yo quiero decirte de parte del Señor, querido Que por encima de tu dolor, y yo sé que esta iglesia ha experimentado dolor en este tiempo El fundador de la iglesia partió con el Señor Que por un lado produce dolor, pero por otro lado debe ser la mayor celebración de nosotros Porque se graduó, porque llegó a su lugar de gloria Porque le pusieron su corona en la cabeza Porque está viendo a Jesús cara a cara todos los días Porque si le pudiéramos llamar ahora por teléfono y decirle Viejo, ¿quieres regresar? Le digo, de ninguna manera regreso Ustedes vengan acá, yo los espero acá arriba Yo quiero decirte de parte del Señor Que Dios es más grande que tu dolor Que Dios es más grande que tu tristeza Que Dios es más grande que tu angustia Que Dios es más grande que tu herida Que Dios es más grande que tu fracaso Y porque Él se te metió por dentro Yo vine a decirte de parte del Señor Levántate Porque tú también puedes Y te quiero decir esto para libertarte en esta noche Tus errores Tus errores Y tus fracasos Personales No te han robado nunca el amor de tu Padre Dios Cuando más amé yo a mi hija Fue cuando se estaba muriendo delante de mis ojos